El desarrollo es una noción que permea toda la actividad humana. Nos da la idea de cambio, pero no cualquier cambio. El desarrollo nos sugiere la idea de buen cambio, es decir, tiene una connotación positiva. Por eso lo asociamos con sinónimos como progreso, avance, mejora. En términos sociales, el desarrollo tiene dos elementos, uno descriptivo y uno normativo. Descriptivamente nos establece un estado social. Normativamente nos sugiere un estado social deseable. Es por esto que el desarrollo es esencialmente político, pues las ideas de desarrollo invitan, promueven, obligan a quienes las tienen a actuar en el mundo para materializar ese cambio deseable en la sociedad. Antes, durante y después de la pandemia, la región vivió una disminución importante en varios indicadores en algunas dimensiones sociales, económicas y ambientales. En gran medida, esto desembocó en episodios inéditos en la historia de la región con protestas sociales en países como Colombia, Chile, ciertamente Ecuador y actualmente en Perú. Esta es una pugna por responder la pregunta ¿Quién recibe qué, cómo y por qué? que es la cuestión que busca abordar el desarrollo. Por tanto, para entender y explicar la realidad latinoamericana, podemos y quizá debemos observarla en clave de desarrollo. Esta misma experiencia latinoamericana nos indica una creciente pluralidad de reivindicaciones e igualmente una creciente diversidad de actores sociales que participan de la disputa. Esta situación nos invita a reconsiderar análisis convencionales como el espectro político de izquierdas a derechas y desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales se propone el emplear la teoría cultural o de racionalidades múltiples que nos brinda un esquema o tipología con cuatro categorías que son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas de las posibles formas en las que podemos entender y actuar en el mundo. Por tanto, tenemos cuatro formas de concebir el desarrollo. Una relacionada con el neoliberalismo, la segunda vinculada al desarrollismo, una tercera que se suscribe al post-desarrollo o alternativas a las otras dos y una cuarta caracterizada como la apatía. De distintas formas, todas se verifican en distinta medida en los países de la región y en Ecuador. El desarrollo como problema perverso nos invita a reconocer que no existen modelos únicos o recetas únicas que apliquen en todo lugar. Es importante identificar que el conocimiento es distribuido socialmente y para poder tener políticas públicas y modelos de desarrollo que funcionen, necesitamos incorporar las preferencias y los intereses de las cuatro racionalidades involucradas en este debate. En su justa medida, incorporarlas nos permite tener modelos de desarrollo y políticas públicas que sean legítimas y efectivas.